Hola chicos, bienvenidos a este vídeo, hoy les traemos una pequeña guía sobre los animatrónicos de Dormitavis, sin más demora empecemos. Freddy es una extraña fusión entre Freddy y Mangol, esto lo digo por su apariencia destruida y amorfa, él se comporta de manera hostil contra nosotros, él irá contra nuestra ventana cuando llegue, simplemente tendremos que mirarlo a la cara sin embargo a Bob Freddy no se queda tranquilo, ya que regresará a atacar la puerta izquierda, para esquivarlo solo debes mirar al otro lado y se irá, por último, su actividad es en las noches 1, 3, 4, 6, 8 y en la noche 11. A Bob Chica, es una mezcla entre chica de FNAF 2 fusionada con un Slender, porque lo digo, por los brazos tan jodidamente largos XD, tiene una textura similar a Bob Freddy y no tiene ojos, ella empezará a moverse en la noche número 2, pasando por las cámaras 3, 4, 2 y 1. Cuando ella esté llegando hará unas risas, algo así como Ballon Boy, pues bueno para evitarla debemos mirar al otro lado de donde esté ella, ojo. Debes ser rápido y voltear al otro lado, o si no serás asesinado por a Bob Cupcake. Ella está activa en las noches 2, 4, 6, 8 y 11. A Bob Foxy, a Big Foxy, es una versión de Mangoy con los colores de Foxy, está todo destruido, tanto que cuando jugué el juego no supe qué mierda era XD, en su mandíbula sostiene su brazo y Garfío. Él forma parte de una colaboración con Golden Call, más adelante hablaré de él, cuando Golden Call nos mande el mensaje troyano tendremos que poner un código, el cual está en la cámara 5, la cámara del zorrito, cuando ingresemos correctamente el código Golden Call nos dejará. Pero Foxy correrá hasta nosotros, solo debemos mirar la puerta en donde estará, él estará activo en las noches 5, 7, 8, 9 y 11. A Bob Marionette, ella se encuentra aquí. Aunque literalmente parece una cebolla con tentáculos o una medusa, ella empieza en la cámara número 2 e intentará colarse por la ventana, solo debemos mirarla para que se vaya, cuando esté cerca oirás una versión distorsionada de su caja, ya saben tan 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 tan... XD, en la noche 11 ella meterá sus tentáculos por la ventana aunque solo miremosla para frenar su actividad, en la noche 12 ella se moverá al azar, también tendrás que mirarla, ella se mueve durante las noches 4, 5, 8, 11 y 12. The Boya, esto es literalmente el cuerpo de Mangol con todo lo que quedó de la caja del tercer juego Es decir tiene las cabezas de Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Bayon Boy y el brazo derecho de Foxy Su nombre realmente significa The Box of Abomination, la caja de abominación en español Esta cosa tiene el mismo comportamiento que a Vox Chica Pero tarda mucho más en irse, se activa en la noche 6, saliendo de una caja, para evitar que este ser amorfo termine con tu existencia Mira hacia la derecha, el solo seguirá por las noches 8 y 11 Su caje, según Google caja de almas, es una combinación de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Pero negro y con dientes afiladísimos, también tiene patas como de araña o cambrejo Él recoge las lámparas de la atracción, para frenar su recolección Solo míralo en la cámara que esté, si llega solo míralo para que se vaya a la chingada Él está activo en las noches 3, 5, 7, 9 y 11 Golden Call, es una mezcla entre Springtrap de FNAF 3 y Golden Freddy de FNAF 1 Tiene muchas vísceras y en su mano derecha posee un teléfono rojo Él como ya mencioné antes, nos mandará un mensaje troyano con el código Si lo ponemos él se irá a comer caracoles, o sea se irá Él está en las noches 5, 7, 8, 9 y 11 en otras palabras, las mismas que Foxy al mezclar su jugabilidad Garvey, Garvey es en realidad Springtrap mutado, poseído por el alma del asesino Garvey Gruait, el hombre morado Antes que me vengan con que el asesino se llama William Afton Le resumo que Dormitavis estaba en desarrollo incluso de antes que Sister Location o incluso FNAF 4 existiera Volviendo al vídeo, Garvey es en mi opinión es mejor diseño que Springtrap Pero en este juego es superado por Golden Call, pos bueno deberás escuchar su risa Para saber por dónde vendrá en el respiradero Debemos cliquear la opción respiradero y enviarlo a Rusia con los rusos y a Rasputin XT O no solo mándalo lejos, una vez hecho esto tendrás que voltearte y mirarlo fijamente Y en la noche 11 será el único activo, solo aparece en las noches 10 y 11 Siendo una especie de jefe final Moltenevi, este es similar a Shadow Bonnie de FNAF 2 O Black Rabbit de Bobo es, solo una sombra de Bonnie negra con moño y ojos blancos Y tiene ese efecto de tinta bendy que me gusta en su moño y ojos Aparecerá en tu oficina al azar y para evitarlo debes mirar el techo Aparece en las noches 3, 6, 7, 9 y la 11 Amideal o Keypear, Amideal es similar a Springtrap y es muy peligroso Para frenarlo tenemos que verlo en la cámara en la que esté y mirarlo hasta que se convierta en Keypear Una vez pasado eso, él nos dirá la cámara si ha movido para irnos indicando dónde se encuentra Él está activo en las noches 1, 2, 10 y 12 Siendo junto con a Bob Marionette el principal antagonista de esta noche Bueno chicos espero que si tienen dormitavis les haya servido este vídeo O si no lo tienen simplemente les haya gustado No olviden suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas un futuro vídeo Yo soy Melissa y me despido Adiós